Bienvenidos de regreso a los Billboard Music Awards 2019 desde la MGM Grand Garden Arena. ¿Se la pasan bien? Pues el siguiente super grupo ha ganado dos veces ya esta noche y han roto todos los récords de reproducciones en línea posibles y recientemente colaboraron en un éxito con una de mis favoritas. Aquí con la Premier Mundial en vivo, The Boy With Love, BTS y Halsey. La 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 Te gusta, te guste me Hoy en la tristeza La pinta te va a dar un chato You're not, you're good Mi alma y me Me llame la luz Pues te gusta Y tú t'as me lo damos Mi deseo te guste Me llame un poquito Baby, baby, baby Y no puedo hablar Oh na na na, oh na 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 Y no me llame Te llame la vida y yo y yo Oh na na na, oh na 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 Te llame la vida Y se llame la vaina So I'm so strong Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!